En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. La estrategia de seguridad lanzada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, garantizó el movimiento comercial y económico del puerto, por lo que las situaciones de los autodefensas que afectan a la tierra caliente no repercutirán la dinámica de la estación portuaria, afirmó en Morelia el coordinador de puertos de la SCT. No ha afectado el movimiento del puerto, el puerto tiene, como ustedes saben, el almirante está a cargo del puerto, ha seguido funcionando, es un puerto que está creciendo, es un puerto que tiene una vida propia, la economía del puerto tiene su propia autonomía y es un puerto que no se está viendo afectado por este tipo de cosas. En el marco de una gira de trabajo realizada por Michoacán, Guillermo Ruiz de Teresa rechazó que haya la intervención de algún cárter del crimen organizado en el funcionamiento del puerto. Que si las minas, que si hay alguna problemática, estamos ciertos que lo que llega al puerto de Lázaro Cárdenas para exportarse, lo revisa la Secretaría de Hacienda a través de aduana, no el puerto de Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Hacienda a través de aduana y cumple con todos los requisitos. Si antes de entrar al puerto hay alguna problemática, no está en nuestro entorno. Ruiz de Teresa dijo que la mejor prueba de que la estrategia de seguridad está funcionando en Michoacán es la inversión cercana a los mil millones de dólares y nuevos clientes en el puerto de Lázaro. Tenemos inversiones del orden de los mil doscientos millones de dólares. Nadie mete su dinero donde cree que va a tener problemas. Son inversiones de larguísimo plazo. Son inversiones que se hacen, se construyen entre dos y cinco años, pero se explotan entre treinta y cuarenta. En su visita a Michoacán, el coordinador de puertos y marina mercante de la SCT anunció que la nueva terminal portuaria será inaugurada a mediados del dos mil quince. Para Quasar TV, Sandra Saenz.